Good morning, good afternoon, good night. Bienvenidos a una clasecilla pequeña de Research Project. Hoy les voy a comentar un poquito a los papitos y a los niños de qué viene para Research Project. Lamentablemente la vez pasada no pudimos trabajar Research Project como queríamos, porque la verdad no tuvimos casi clase de Research Project. Con cuarto B no me vi, los niños pueden dar fe de ello, no nos vimos. Y en cuarto A nos vimos como dos clases nomás. Alcanzamos a dejar un par de cosas listas, pero la verdad no se pudo hacer mucho. Manifestarle a los papás que tengan toda la tranquilidad. No hay ningún problema en cuanto a que no hayan terminado las actividades que de pronto yo dejé en el cuaderno, que fue la actividad esta de hacernos en grupo y hacer una investigación, pero esa lamentablemente no se va a poder hacer precisamente porque estamos en cuarentena y ni siquiera en la casa yo les pedí que la hicieran en grupo. Entonces pues los niños saben eso. En cuanto a cuarto B, pues lamentablemente lo que les digo, no hemos podido realizar la parte de investigación como tal, pero la idea es que seguí trabajando con el tema. Entonces les voy a dar un pequeño review de lo que se va a realizar y de lo que se empieza a realizar ya dentro del proceso de Research Project. El primer proceso, lo primero que vamos a realizar es armar grupos de investigación, entender los términos que utilizamos para una investigación, what, where, when, how. Si ustedes no han visto lo de WH Question, por favor les pido que vayan al video de English Arts, que está el segundo video. Ahí les cuento cuál es el significado de cada una de las palabras de las WH Questions. Y la idea es que ustedes pues echen una miradita también a términos de investigación. ¿Qué tipos de investigación hay? Con los niños seleccionamos en cuarto A, seleccionamos un par de temas interesantes que íbamos a manejar, que era lo de cuidado del medio ambiente y varias cosillas que los niños incluso tomaron decisión. En cuanto a cuarto B, lo que les decía, no se ha podido realizar, pero la idea es la siguiente. La idea es escoger un tema que yo pues iba a dar en el tablero, pero la idea es que en estos días pues miremos a ver qué tema se puede elegir, qué tema les gustaría trabajar a los niños para una investigación, qué población, population, les gustaría trabajar y mirar como qué objetivo claro tienen para esa investigación, ¿cierto? ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Quieren de pronto ayudar a mirar cómo está el clima? ¿Por qué está cambiando tanto el clima? ¿Por qué se están extinguiendo ciertos animales? Bueno, son investigaciones que se están realizando y que a veces las conectamos con Science, con Math, con English Arts. ¿Listo? Entonces, por favor, para que estén muy pendientes de esa parte. Eso sería en cuanto a lo que se va a trabajar, pues comenzando yo creo que el segundo periodo y pues finalizando el primer periodo que fue lo que se hizo, lo que les decía yo, cuarto B, lamentablemente con cuarto B y con cuarto A no se realizó una investigación profunda en las semanas antes de que yo llegara. Entonces, cuando yo llegué, pues la investigación lamentablemente se... O sea, no tuvimos casi clase empezando por ahí, no tuvimos casi nada por decir poco. En los que tuve clase estuvimos como generando como una especie de investigación aparte, pero lamentablemente no nos dieron las clases. Tuvimos dos clases, alcancé a organizar el equipo, los equipos. De hecho, los niños de cuarto A ya tienen los equipos, faltan cuarto B. Pero entonces, pues de una vez les voy comentando. Cuarto B la idea es que realicen grupitos de tres. Lamentablemente, pues ahorita en cuarentena no se pueden realizar, pero que vayan por lo menos sí mirando propuestas de investigaciones que les gustaría tener. Entonces, lo que yo les decía, pueden investigar adicción en los videojuegos, por qué el cambio climático es tan grave, cuáles posibles soluciones tenemos para ciertas partes del cambio climático, varias cosas. O sea, todo como con un enfoque investigativo. Y obviamente empezar a mirar lo que yo les decía, a la población, a qué público va dirigido, su investigación, qué personas podrían hacerlo. Tienen que dividirme en tres personas exactamente la investigación. En esas tienen que ver quién va a ser el periodista, o sea, quién va a hacer las preguntas, quién va a realizar la investigación en internet, o quién se va a ayudar con fuentes de internet. En fin, hay varias formas de investigar. Entonces, la idea es que estemos muy pendientes de eso. Igual las actividades y las guías que se van a realizar de aquí en adelante van a ser con base en eso. Lo que yo les decía, lamentablemente, ahorita no se ha podido precisamente porque no tuvimos mucho tiempo para trabajar Research Project. Pero igual, en cuanto ya se pueda seguir mejorando con esa nota, pues seguiremos avanzando, ¿cierto? Entonces, muchachos, espero que anden muy bien, espero que todo les esté yendo muy bien y nos estaremos viendo en próximos videos, ¿listo? Entonces, muy pendientes con esa parte de Research Project y pues nada, sigamos trabajando juiciositos desde las casas y cualquier cosa estaré pendiente. ¡Gracias!